Arqueología para principiantes Seguramente viste películas como Indiana Jones, La Momia o videojuegos como Tomb Raider y soñaste con ser parte de esas aventuras donde la acción se mezcla con los misterios del pasado, convirtiéndote en un arqueólogo o arqueóloga. La arqueología es una ciencia que se desprende de la antropología, por lo que no está de más dar algunas definiciones. Empecemos por decir que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano. Como palabra tiene su origen en el idioma griego, ya que antropos es hombre y logos es conocimiento o estudio. En esta ciencia nos estudiamos a nosotros mismos, en el contexto cultural y social, y abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta nuestra evolución como especie social a través del tiempo. Podemos decir que la antropología se divide en tres ramas. La antropología social, también conocida como antropología cultural o etnología. La antropología biológica, también llamada antropología física, y por supuesto la arqueología. La antropología biológica, analiza los cambios anatómicos del ser humano con el correr de la historia. Aquí es donde aparecen los australopithecus, los neandertales, los homo sapiens, etc. La antropología social, estudia las características culturales de las distintas civilizaciones, desde la antigüedad hasta nuestros días. Si estudias o indagas nuestra civilización occidental actual, estás practicando esta disciplina. Pero la arqueología, estudia a las sociedades que nos antecedieron, a través de los materiales y las obras construidas por ellas, para conocer y sacar conclusiones en torno a su cultura y su forma de vida. Históricamente, la arqueología se centró en el estudio de la prehistoria y la era antigua. Pero en las últimas décadas, se ha aplicado la técnica arqueológica a períodos más recientes, como la Edad Media y la Edad Moderna. Incluso, existen arqueologías que estudian tiempos mucho más cercanos a nuestra época. Una de ellas, la arqueología industrial, estudia los objetos y construcciones provenientes de las distintas etapas de la industrialización. Y la arqueología urbana, que se centra en el estudio de los residuos urbanos. Pero, ¿dónde y cómo empieza la tarea del arqueólogo? Bueno, la respuesta es muy amplia, pero reduzcámosla a que todo empieza cuando se toma conocimiento de un yacimiento o sitio arqueológico. Ya sea por pistas dejadas por la historia de un lugar, por ejemplo, estudios anteriores documentados, o por los dichos de antiguos pobladores. O, ya sea por accidente, por ejemplo, cuando se descubre un yacimiento en una obra en construcción. Un yacimiento, entonces, es un lugar donde se han encontrado restos de un asentamiento antiguo y se delimita su perímetro para estudiarlo. Por lo general, los yacimientos suelen encontrarse ocultos bajo tierra. Podríamos decir que a mayor antigüedad, mayor es la profundidad. Por eso, siempre verás mucha tierra en la tarea del arqueólogo. El reconocimiento de un yacimiento arqueológico comienza con una técnica llamada prospección arqueológica, que consiste en explorar visualmente un territorio en busca de pistas o vestigios materiales de una sociedad. Podríamos decir que se trata de caminar con la mirada atenta al suelo. Una vez que la prospección arqueológica nos dio alguna pista, lo que sigue es el sondeo. Un estudio más profundo del lugar en el que presumiblemente podrían localizarse restos arqueológicos. Esta tarea profundiza lo hecho en la prospección y ya incorpora tecnología, por ejemplo, la realización de pequeños pozos o la toma de medidas topográficas. Cuando el arqueólogo o arqueóloga tienen certeza sobre el lugar que va a estudiar, el paso siguiente y definitivo es la excavación arqueológica. No es una tarea menor o irreversible que pueda realizarse sin medir las consecuencias. Aquel lugar que excavará será modificado para siempre. Es un trabajo delicado, por lo que cada acción y cada objeto deben documentarse con precisión. No cualquiera puede excavar. Una excavación arqueológica requiere ser autorizada por los organismos correspondientes. La excavación arqueológica debe cumplir una serie de pasos. El primero es el armado de la cuadrícula. Se organiza una especie de damero con sogas y estacas sobre el terreno. La excavación se hará de manera ordenada, celda por celda, capa por capa, descubriendo, registrando y recolectando los materiales arqueológicos. La tierra retirada de cada celda se pasará por una zaranda en busca de pequeños objetos o fragmentos que hayan escapado a la vista. Con la estratigrafía se estudiará la superposición de capas o estratos de tierra para definir las edades de ese terreno y poder definir la antigüedad de los objetos hallados. Los objetos del yacimiento podrán ser cerámicos, como restos de alfarería, líticos, como restos de construcciones, mamposterías, etc. Arqueofauna, por ejemplo, huesos de animales que convivieron en el mismo hábitat, ya sea domésticos o salvajes. Vitrios, como botellas, elementos decorativos o sus restos. Metales, de cualquier tipo que pudieron haber constituido armas, utensilios de cocina o herramientas. Vegetales, como restos de aquella flora que formó parte del mismo hábitat y que sobrevivió al paso del tiempo. Dietas, como semillas, huesos de animales cazados o cualquier otro elemento que indique hábitos alimenticios. Objetos en general que muestran la intervención del hombre. Textiles, como restos de tejidos, fibras, etc. Una vez concluida la tarea de excavación, se protege el área excavada, algunas veces devolviendo al lugar su aspecto anterior, por ejemplo, retornando la tierra retirada y allanando el terreno, otras veces conformando un museo de sitio, esto es, preparando el lugar para su exhibición pública. Los objetos encontrados son debidamente protegidos y se los traslada al laboratorio, donde los científicos los analizarán valiéndose de una serie de herramientas tecnológicas y sacando conclusiones precisas que formarán parte de nuevo conocimiento científico. El aporte de una tarea arqueológica, como la que se describió, podrá constituir un descubrimiento original o complementar y o completar investigaciones previas de otros arqueólogos. Lo descubierto se publicará en revistas especializadas para su revisión por pares, esto es, otros arqueólogos tomando ese trabajo publicado, lo comparan, lo analizan y emiten sus opiniones generando una retroalimentación. Pero también se divulgará, esto es, comunicar ese descubrimiento en un lenguaje que pueda ser comprendido por personas que no necesariamente saben de arqueología, por ejemplo, aficionados al tema o estudiantes en general. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.